Al interior de un canal de regadío camino a la comuna de Maule, fue encontrado el cuerpo de una persona. Esto fue en las cercanías del cruce hacia Colín, frente al Colegio Santo Tomás. La víctima fue identificada como Manuel Rojas Muñoz, de 40 años. Según el relato de carabineros, el cadáver fue hallado por vecinos del sector, quienes alertaron a carabineros del hecho. Por eso está la posibilidad de investigaciones, es una materia de investigación que tiene que descartarse posteriormente. Lo importante es que ya la extranjimos y se la dejamos a personal de investigaciones porque fue una instrucción netamente del fiscal. No deducimos si tendría algún tipo de golpe, eso lo tiene que ver a través de la investigación posteriormente. ¿Se confirma que hay una bicicleta? Sí, hay una bicicleta, se ha encontrado con sus pertenencias, visiblemente no están alterados, así que hay que esperar solamente las pericias por parte de la policía de investigación. El fiscal a cargo de la investigación, Francisco Soto, ordenó a personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Talca a concurrir al lugar para realizar las pericias, además de determinar la posible participación de terceras personas. Lo mismo hizo con el Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE para la extracción del cuerpo. Bueno, por instrucción del fiscal, se encuentra personal territorial acá en el lugar, se encuentra el señor oficial de Ronda, el cual determinó, cierto, que ocurría acá el personal especializado, GOPE, por la extracción de una persona de sexo masculino, el cual se encontraba de cubito dorsal en el canal acá, allá está, aparte posterior de nosotros. Se investiga las causas que provocaron la caída a las aguas del canal y también la muerte del ciclista. El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal.